Te explico en este vídeo por qué se produce una tendinitis de la pata de ganso en la rodilla. Porque si entendemos por qué se produce, estamos mucho más cerca de poder tratar esta tendinitis de una forma eficaz y duradera. La medicina general trata este tipo de tendinitis como cualquier otra tendinitis, con antiinflamatorios analgésicos. Bien es cierto que esta tendinitis puede tener su causa en un problema de menisco o en un desgaste, en una artrosis de la rodilla. Pero frecuentemente vemos este problema en personas que ni tienen artrosis por su edad, ni tienen un problema de menisco. Y sin embargo, se provoca esta tendinitis que es muy rebelde a cualquier tratamiento antiinflamatorio, al tratamiento convencional de la medicina. Porque este tratamiento simplemente va a ir a tratar de eliminar el dolor, que no te enteres que te duele, la contractura de la musculatura que está en la zona, tratar la inflamación, es decir, trata las consecuencias del problema, que es lo que a ti te molesta, la consecuencia, los síntomas, pero no trata en absoluto la causa, no se acerca a tratar la causa. Sin embargo, entendiendo cómo se produce y por qué se produce este problema, conseguimos realmente curar el problema. Porque la medicina natural, que es la explicación que yo te voy a dar, lo que trata es de equilibrar el organismo, buscar dónde está el desequilibrio, por qué se produce ese desequilibrio y tratar de reequilibrar. Y por tanto, todas las consecuencias de ese desequilibrio, todos los síntomas consecuencias de ese desequilibrio desaparecen si el organismo se reequilibra. Estos desequilibrios, estos problemas de espalda, problemas de tendinitis, frecuentemente son consecuencias de un desequilibrio, de una alteración visceral, de una disfunción visceral. Esta alteración visceral, que no es una enfermedad, pero sí es una irritación visceral, provoca una serie de somatizaciones en diferentes zonas de la espalda o de nuestro sistema musculoesquelético. Por lo tanto, para conseguir solventar, quitar estos síntomas en la espalda o en cualquier zona de nuestro sistema musculoesquelético, es esencial reequilibrar el organismo. En este caso, en el caso de la tendinitis de la pata de ganso, el desequilibrio orgánico viene de la alteración del útero y de la próstata. Es decir, cuando hay un mal funcionamiento de útero o de próstata, estos provocan una alteración en la espalda, en la quinta vértebra lumbar, y este desajuste en la espalda y en la pelvis va a provocar la tendinitis de la pata de ganso. Con mucha más frecuencia se da en el lado derecho, pero también es cierto que yo veo en mi consulta que a veces se puede dar de forma bilateral en las dos, pero casi siempre, casi siempre, más aumentada, más intensa en la rodilla derecha. Por lo tanto, no vale con dar antiinflamatorios para esta tendinitis, o tratar la tendinitis de forma localizada, con electroterapia, con masaje. Puede ser válido el tratamiento, pero es esencial tratar la causa de la tendinitis, es decir, la disfunción de un órgano, en este caso, útero o próstata. Útero en la mujer, evidentemente, y la próstata en el hombre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con plantas medicinales, para cada caso, para el útero o para la próstata, con una alimentación correcta para estos órganos, para conseguir que las plantas medicinales hagan un efecto mayor. Con terapia manual, no solamente localizada en la rodilla, en este caso, en la zona donde nos molesta, sino en la zona de la espalda donde se refleja el útero o próstata. Esta zona de la espalda es como el intermediario de que acabe repercutiendo en la rodilla, sobre todo la cuarta y quinta de las vértebras lumbares. Desbloquear un buen fisioterapeuta estas vértebras, quitarle rigidez a la pelvis, por parte de un buen fisioterapeuta es fundamental para que el tratamiento sea rápido. Y te dejo también aquí una pequeña exploración para que puedas entender si tu tendinitis de pata de ganso pueda tener que ver con la pelvis. Puedes ver que en la exploración la rodilla derecha es más larga, o sea, perdón, la pierna derecha es más larga, que boca arriba la rodilla derecha con las piernas dobladas, la rodilla izquierda queda más alta respecto a la derecha, o que boca abajo, a la hora de palpar la zona de la quinta vértebra lumbar derecha, que es la zona donde ves en la imagen, está más dolorosa que en el lado izquierdo. Esta sería una exploración muy superficial para que el fisioterapeuta pueda comprobar si una tendinitis de pata de ganso pueda tener que ver con la espalda. Te repito, boca arriba la pierna derecha parece que es más larga, pareciera que es más larga respecto a la izquierda, boca arriba las piernas dobladas la rodilla derecha queda más bajo respecto a la izquierda, y boca abajo hay un dolor selectivo al palpar en la zona de la cadera derecha, en la zona de la quinta lumbar derecha. Si más o menos esos datos los tienes es que tu tendinitis de pata de ganso, bien que sea en los dos lados o bien sea solo en el lado derecho, pueda tener su origen en una alteración de la próstata, que puede dar sus síntomas a través de la próstata, o del útero, que puede dar sus propios síntomas como reglas dolorosas. Pero hay veces que el primer síntoma de disfunción de estos órganos es la tendinitis de pata de ganso, debes tenerlo en cuenta. Por tanto, para tratar esa tendinitis de pata de ganso es fundamental, la terapia manual sí, pero también el tratamiento de útero y próstata. Por eso te dejo un link en este vídeo donde accedes al tratamiento natural, al tratamiento que va a englobar también al útero y próstata, un vídeo donde te explico este tratamiento, en definitiva. En cualquier caso, tienes más información sobre la pata de ganso, sobre otros tratamientos, estiramientos y sobre cualquier problema del dolor de espalda en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!